Música Nosotros tenemos siempre un idealismo creo en nuestras vidas, siempre buscando lo mejor para nuestras vidas. Yo creo que uno sacrifica a su familia que deja atrás, siempre buscando algo mejor para uno. Y luego que nos convertimos en padres decidimos formarlos con una mente sana, con una educación. Y más que todo yo creo que ellos sean mejores que nosotros. No digo que nosotros lo vivimos tan mal, ¿verdad? Pero quizás sí se puede vivir mejor con una educación y que más que en este país donde hay tantas oportunidades, donde nuestros hijos aparte son bilingües. Eso es la gracia de Dios también que se esfuerzan en ambos idiomas, lo hablan muy bien y lo entienden. Más que todo inculcarle a nuestros hijos las raíces de su familia, de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde queremos llegar. Y yo creo que ellos han respondido. Lo que yo quiero también dar a todos los niños, a todos los jóvenes, que le echen ganas a pesar de todo. Estar en este país no es fácil a veces, pero con el entusiasmo, el esfuerzo, todo se puede. Y me siento muy orgulloso de mi hijo de Milton y que sigue adelante con todo su esfuerzo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.